Bueno, precisamente se trata de hacer una invitación, digamos, a toda la comunidad del Barrio Los Corales, precisamente a aquellas personas que no quedaron, digamos, incluidas en el proceso del servicio del gas o el proyecto de expansión del gas. Precisamente, ¿para qué? Para darle las garantías realmente a esas familias que hoy por hoy quedaron vulneradas, que no quedaron incluidas en este primer proceso o primer proyecto de la fase 1, en la cual debieron haber quedado incluidas si hubieran hecho, digamos, la debida gestión. Que se busque hacer un acompañamiento, digamos, a través de la misma personería municipal, en la cual, pues, estamos invitando al delegado de los servicios públicos de la personería municipal, precisamente para eso, para generar la garantía, para generar esa certeza de que realmente la oficina de planeación, a través de Banti, también, pues, van a cumplir y le van a cumplir a todos estos hogares. Por eso es que estamos haciendo extensiva esa invitación, para que, tanto aquellos que quedaron, digamos, afectados, que no quedaron dentro de este proceso, y obviamente invitando también a aquellos que también quedaron dentro del proceso, o sea, en este momento que ya quedaron dentro de la fase 1. Bueno, precisamente es para este próximo miércoles 8 de marzo, sí, a las 5 de la tarde, en la plazoleta, en la calle 40C, a las 5 de la tarde. Vamos a estar acompañados con la personería municipal. Esa es la invitación y la extensión que le hacemos a todos ustedes, tanto los que no quedaron vinculados, como también ya los que están vinculados dentro de ese proceso.